¡Va! Hola, somos Belén Caccia y... Daniel Niborsky Enseñamos muchísimo este saludo Sí Así que sale bien, ¿no? En realidad, siempre lo hacemos con los lugares invertidos pero las rebocamos bien igual Así que bueno, estamos acá Nosotros acabamos de actuar en Acercarte Muy agradecidos ambos por la convocatoria Por invitarnos a Saladillo, estuvo buenísimo Muy buena onda el público Sí, 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 contentos Están expectantes y esperando a que venga Lali ¿Lali la vende antes? Yo creo que algunos no Poco, la mayoría sí, pero hay algunos que no Me di cuenta que no Pero nada, la verdad que todo bien Todo buenísimo, nos sorprendieron fantástico Nos esperamos con café, masitas varias, medialunas Buena onda, se preocuparon por nosotros Nos preguntaron varias veces si estábamos todo bien Así que yo no tengo más que agradecer Y ojalá que se repita Agradecer a Saladillo principalmente Que nos haya recibido de esta forma Hermoso lo que vimos En el lugar, y todo lindo Estamos muy contentos de habernos acertado a Saladillo Muchas gracias